No fue un buen partido lúcido, fue un partido claro. El rival también tiene sus argumentos. Es un gran equipo como lo ha mostrado, no lo han acompañado los resultados, pero es un equipo que juega bien al fútbol. Nuestros errores el América los ha aprovechado y nosotros incomprensiblemente no hemos podido hacer algún gol, sobre todo el empate a uno, que creo que el partido hubiera cambiado bastante. Sabíamos que tenemos que sumar ya porque América necesitaba estar ahí arriba otra vez. Yo creo que con este resultado que damos dentro de los ocho, eso era lo que queríamos, ya seguir trabajando y mejorar lo que se hizo mal. Sí, importante para el equipo, para apoyarlo cuando uno va arriba y poder marcar, para volver a ganar el día de hoy con nuestra hinchada, que lo necesitábamos y bueno, esperamos de que sean muchas más las victorias. Ese equipo nos tenía muy encima, gracias a Dios a ese gol pudimos manejar mejor el partido. Tuvimos más opción de pasera, tenemos que morar en eso y también en la parte defensiva estar más concentrados.